La CIA empieza a hacer de las suyas de nuevo, bueno, vuelve a hacer de las suyas la CIA. Y es que fíjense que ha empezado a lanzar una campaña más agresiva contra los rusos, o para los rusos, para que finalmente se conviertan todos en espías y colaboren con la inteligencia estadounidense en contra de Vladimir Putin, en contra del Kremlin, en contra del ejército ruso. Un video sacaban ahí llamando y dando instrucciones de cómo convertirse en espía de los Estados Unidos dentro del territorio de Rusia. Interesante lo que está haciendo la agencia de inteligencia estadounidense. El Kremlin ha dicho que ya está siguiendo los rastros, quién se apunta, quién se conecta, quién dice si yo quiero espiar para los estadounidenses. Podemos platicar de todo eso. Gracias por estar en el canal y por gracias por ver los videos. Seguimos intentando mantener a flote este canal. Hay un férreo veto, o sea, verdaderamente de alcance. Ya en dos meses de plano no le hemos podido levantar, o definitivamente dejamos de ser interesantes para la gran parte de la audiencia. Pero sí, se nota que hay un veto de bolsillo. No los ponen cada cierto tiempo y nos corresponde aguantar, aguantar y aguantar. Y con el favor de ustedes, si los comparten los videos, y si le dan like, y en fin, igual y salimos adelante del bache más rápido. Gracias por estar en el canal. Bueno, fíjense que el lunes la CIA estaba sacando este video. Le voy a poner unas partes del video. Y no les puedo poner el audio porque trae música. Y luego se pone la plataforma ahí. Es otro asunto. Entonces les pongo el video y les voy describiendo de qué trata el video. Porque además viene en ruso. Este es el video. Ahorita se los pongo. Ahí empieza el video. Este video muestra, es un corto, muestra a un burócrata ruso y a una mujer en casa con un niño. Él sale a trabajar, ambos supuestamente con problemas en sus vidas, preguntándose si en verdad es lo que soñaron de Rusia. Sugiere que las personas pueden tomar medidas para mejorar las cosas, proporcionando información a la agencia de inteligencia de Estados Unidos y seguir siendo rusos patriotas. El video y el texto que lo acompañan brinda instrucciones sobre cómo hacerlo utilizando un navegador Tor para acceder a la web oscura y herramientas de cifrado que según la CIA garantizarán su protección. La CIA quiere saber la verdad sobre Rusia y estamos buscando personas confiables que puedan decirnos esta verdad, dice el video. Tu información puede ser más valiosa de lo que crees, dicen en la descripción del video. Es un video que tarda un minuto y medio aproximadamente. Fue subido a Telegram este lunes 15 de mayo y la idea es que la gente se convierta en espía de su propio país. La CIA quiere saber la verdad sobre Rusia y estamos buscando personas confiables que puedan decirnos esta verdad. La CIA dijo que esperaba contactar a personas de inteligencia, diplomáticos, ciencia y tecnología y de otros cambios que estaban interesadas en todo tipo de información, incluida la política y la económica. Un funcionario de la CIA le dijo a la agencia francesa de noticias que si bien antes habían hecho el lanzamiento en otras redes sociales ahora se estaban enfocando en Telegram encriptado porque es el principal medio para que los rusos compartan y obtengan información y noticias sobre todo desde política hasta la guerra en Ucrania.